Tenme el control O sea que Helen tiene el control, Leti A ver Voy a mojar el piso Normalmente esto hay que hacerlo porque Los perros levantan mucho polvo Y déjame hacerlo Déjame, o bueno, por aquí Si, atrás tuyo porque imagínate me vas a mojar Y no me quiero mojar Muy bien, Jacksoncito Déjame ir llenando acá, acá hay otra Mientras llena les voy a explicar algo Oye, presión, mira Otras personas mencionan que No, mira, sabes que es mejor que Que hagas un piso De cemento Pero hay dos cosas aquí que complican El piso de cemento Primero, para hacer un piso de cemento Se lo puede hacer Con los perros En aproximadamente un mes Ya no van a estar aquí Van a estar allá Segundo Un piso de cemento Puede resultar ser económicamente alto El costo Pero El problema es que para usar No, o sea Para tener un piso de cemento No es O sea Utiliza mucho recurso económico ¿Por qué? Porque en la tierra Tú lo que haces Solo recoges Con una lampa Con un recogedor de basura De cosas Y ya está Pero si tú En un piso Vas a limpiar La popó del perro Tienes que tirar agua Y queda apestando Y la orina del perro Penetra Y huele feo el lugar Así que Precisamente A eso me refiero Cuando usa recursos El personal Tiene que limpiar más Tienes que gastar Mucha agua Para limpiar Y no solamente La limpieza Una vez al día Sino varias veces al día Y cuando está húmedo Con la orina Que penetra Eso huele feo Y los perros El último El último caso Y los perros Huelen muy 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 mal Muy mal O sea Los perros en el lugar Donde estás limpiando Van y se tiran Se acuestan Ahí en esa humedad Donde hay pipí Popó Huele feo Huele feo Entonces no es recomendable Y no es que diga No pero deberías Intentarlo No porque en el albergue Anterior que yo tenía Antes de tener Este albergue bonito Que hay aquí Si teníamos Piso de cemento Y era un problema Y gastábamos mucho En químicos Gastábamos mucha agua Y llevaba mucho tiempo Limpiarlo Mucho mucho tiempo Pero bueno Es por eso Que actualmente Hago esto de aquí De regar el piso Para que Mejito fuera Mira, mira el chocolate Mira el chocolate Está feliz Mira, mira Mira, mira Mira pancha y chocolate Como está aquí Así pasan literal Todo el día Es que esas son las culpables De que a veces Uno que otro perro Se descontrole Porque está tranquilo Porque va corriendo Y pum Pum para un perro Pero bueno Eso quería solamente Mencionarles Que es lo que yo hago Miren el piso Cómo está Y de cierta manera Tener un piso Oye, ya no se ve la casita Ya la tumbamos De cierta manera Tener un piso Hay visita Ya está la visita Sí, por eso están los carros ahí Ahí como dos Algunas visitas Sí, estamos esperando más visitas Me distraigo mucho Yo tengo ese problema Que me distraigo mucho Y no digo lo que quiero Camarógrafo En otro video voy a hacer eso ¿Qué vas a hacer? No, no, olvídalo Este Ya ves Ya me distraes de otra vez Lo que iba a decir Chuta ¿Qué iba a decir? Bueno, si te acuerdas Lo hice en otro video No, no, no Bueno, aquí quedamos Hasta que Jefferson No se acuerde ¿Qué iba a decir? ¿Pero sobre qué era para hacerte? Era sobre el piso Ah, sobre el piso Que Ya pues tú sabes Que el piso Conlleva una gran responsabilidad Un gran poder Lleva una gran responsabilidad Por Jefferson Rescata Comparte este video Si te ha gustado Si te gustan mis aventuras Si no te gustan mis aventuras Oye, la gente Suscríbete Y no me siga La gente pide una segunda parte De bailando con mis perros Ya, vamos a hacer una parte De bailando con mis perros Voy a descargar música Sin copyright Y voy a bailar con mis perros No, mejor te talaríamos Si ustedes quieren ver eso Pues leen mucho amor Este video Compartiendo y dando like Y si de una interacción alta Pues lo hacemos ¡Gracias!